Con esta firma se concretó la cooperación de 60 mil dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica para que Copia Alianza impulse un programa de educación financiera enfocado en la atención y acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas. El convenio se firmó este viernes con la presencia de las altas autoridades de la cooperativa y el director por Costa Rica ante BCIE, Otón Solís Fallas. Lo que estamos firmando es un convenio no reembolsable con el BCIE, el BCIE nos da una contrapartida de 60 mil dólares y la cooperativa pone 23 mil dólares. Vamos a ver, cuando decimos que es un convenio no reembolsable, no significa que ganamos la plata y nos la dejamos nosotros, no, más bien esto lo que tenemos que hacer nosotros es capacitar, esto viene dirigido para la capacitación de educación financiera y como objetivo público, como objetivo meta es los microempresarios. En Copia Alianza tienen claro que las micro, pequeñas y medianas empresas son un nicho que tienen que seguir fortaleciendo. Las MIPIM, pequeñas y medianas empresas son un motor fundamental y básico de la economía costarricense y en Copia Alianza estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Hemos venido trabajando y tenemos que seguir trabajando aún más hacia ahí y por supuesto tenemos que tener mejores capacidades institucionales y mejores capacidades de hacer las empresas para que eso lo podamos hacer aún mejor de como lo venimos haciendo. Si no, algunos de estos recursos, que son parte de los recursos del BCIE y parte de los recursos de la organización, vendrán a fortalecer aún más lo que venimos haciendo en los temas de MIPIM. Para el BCIE, este tipo de apoyo es de suma importancia pensando en la atención de las MIPIM jóvenes e innovadoras. Es muy importante porque es un, digamos, un regalo, una transferencia no reembolsable que el BCIE le da a Copia Alianza para que capacite a su personal en todo lo que tiene que ver con llegarle a las pymes, porque es un sector específico las pymes y eso le da sostenibilidad al personal en ese tema y fortalece el papel de Copia Alianza dándole competitividad, posibilidades de innovación tecnológica, de generar empleo y riqueza a las pymes. En este caso, la inversión irá destinada a la capacitación del personal que tiene Copia Alianza. Que es lo que se ha hecho tradicionalmente, o sea, que lo que hacen las empresas es contratan consultores y esos consultores van y capacitan a los microempresarios. Nosotros vamos a capacitar a nuestro personal para cuando vengan a solicitar créditos de MIPIM, esta gente pueda tener nuestros funcionarios, realmente se constituyan en asesores, en asesores de los empresarios, de los microempresarios y lo puedan realmente guiar y le puedan definir. La relación entre la cooperativa y el Banco Centroamericano de Integración Económica es muy productiva. También dólares en lo que se relaciona a este proyecto, hoy tenemos una línea de crédito aún más grande en otros temas y podemos seguir avanzando, reitero, y como lo decíamos viendo en Otón, el reto es aquí seguir haciendo las cosas tan bien como la hemos venido haciendo, muy bien lo planteaba Don Francisco, arrancamos con un millón de dólares hace ya casi 15 años con el BCE, hoy son mucho más de un millón de dólares lo que tenemos con el BCE. Esa es la gran labor, de seguir haciendo las cosas bien y poder hacer una alianza aún más perdurable con el BCE de la que hemos hecho para seguir desarrollando y viendo más áreas en las cuales podríamos trabajar. Con esto, Copia Alianza creará un programa de educación financiera para dotar de conocimientos a las MIPIME, innovadoras y mejorar el acceso al portafolio de servicios crediticios que dispone de la cooperativa.